¿A qué volviste mujer? Ya no está el mundo en tus manos, se acabó tu paraíso ¿Qué pasó con tu galán? Se quebró tu niño rico Te delumbro con lo ajeno, te hizo suya y hasta luego Lo mejor es que te marches, doy esto por terminado Mataste mis ilusiones y este error debes pagar Yo no pienso perdonarte, cosas que así tú quisiste Ya no eres nada en mi vida, yo no sé ni a qué volviste Ya no está el mundo en tus manos, se acabó tu paraíso ¿Qué pasó con tu galán? Se quebró tu niño rico Te delumbro con lo ajeno, te hizo suya y hasta luego